Se agita la página al roce, cambia el deseo por gramática ardiente, fluyen las palabras en busca de algo que signifique y grite al eco, eco, eco. Se aquieta el corazón en busca del próximo diástole, se enrosca el acero en un clímax que ha de cortar el aire, crepitan a lo lejos lenguas de fuego, desapareces, entran por la calle canciones. La poesía es el dictado de la naturaleza, a los hombres corresponde traducirla.